Bienvenidos de nuevo a Scorn, que es donde vamos a continuar justo donde lo dejamos ayer, que me mataron muchas veces. Me mataron muchas veces, esto parecía que no, es un walking simulator pero te amochan los polletes estos sin cabeza y los zurullos. A ver como era esto. Mira los zurullos, zurullos voladores. Es que da un poco de repelús y todo, lo que es el juego, la ambientación es así en plan de... De... ¡Muere manco de mierda! ¡Muere! ¿Hay distintos niveles de dificultad? Porque yo creo que no, ¿no? Para que sea... O sea, ¿hay para mancos? ¿Hay dificultad para mancos que yo pueda matar a los zurullos? Que sí, que esto ya lo hemos visto como 20 millones de veces. A ver, también puedo hacer la de... La de siempre, ¿sabes? Que es... Y esta. Básicamente, sería hora poner... ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Odo Vale, subimos una pija más, ¿no? Mira los Zul y yo como van cayendo, ahí está Y como decía Pavia, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pretendes? Ni puta idea No comiendo vamos sacando para los gastos Básicamente No comiendo No comiendo Odo Odo Esos son mis tripas cada vez que tengo hambre O sea, yo lo entiendo a este hombre ¿Qué hace esto? Vale, esto es que nos cura ahora más Supongo Entiendo No, no, pollo No, pollo Pollos Pero si es que esto no le dispara No, no, pollo No, 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 no estoy empezando a odiar este juego yo también a que salimos en la entrada donde hemos cargado antes ya verás vale no salimos aquí no, no he llegado por los pelos necesito algo de zafar ¿sabes? una maza un martillo mi pene o sea, yo saco el pene hasta que los mates ahora salía esto Xiaomi con hanes ¿sabes ¿cabes? chau 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 Cago en mi vida. Vámonos. Vámonos. Hostia, con el escupitero. ¿Cómo? 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 Vale. 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 ahora. no lo entiendo vale eso tiene que estar ahí y 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 vale tenemos que vale vale entiendo 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 eso tiene que llegar ahí abajo para que se encienda vale y esto tiene que estar ahí entonces si nosotros bloqueamos aquí vale eso tiene que quedar ahí y estos tienen que haberse quedado en el mismo nivel vale ya está no claro pero ahora se ha movido no 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 vale, eso es, yo creo que ya ahora es vale y ya está, eso ya está fijo y ahora es simplemente ponerlo aquí y ya estaría ¡ay mierda! se me ha ido ese claro que giran en dirección contraria, es que giran en dirección contraria vale, vale, vale no, pero sin spoilers, que lo hago yo va a estar al revés y ahora está al revés vale, vale, vale vale, vale, vale pero es que uno mueve más rápido que el otro ah, claro vale, vale, vale vale, vale entonces es uno, un claro no, pero es uno y más en el otro si yo muevo aquí uno aquí tendré que mover más ¿cuál es el que me da esto? vale, ahí vale ay no, me ha faltado uno pero entonces pierdo el otro vale ¡Gracias! Vale, y ahora sí, ahora sí, vale, ya está, ya está, ya está, ya lo tengo. No, 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 es que va distinto, pero sí, pero ya está, ya está. Le estaba dando demasiadas vueltas y era más fácil de lo que él le estaba dando. ¡Hola, Sara, bonita! ¿Cómo estás? Preciosa. ¿Conocéis a Sara? Que es compositora, pero compositora de... Oye, Sara, ven, Sara, ven. Ven, que te abrace, Sara. Sara, ven, que te dé un abrazo fuerte. De esos que te crujan todos los huesos. ¿Sabes? Yo te doy un abrazo de esos. Bueno, si no conocéis a Sara, Sara es compositora, es música que mola muchísimo. Y la tenéis ahí. Y la tenéis ahí. Aquí no salen los clips porque los tengo en otra pantalla, pero es... Es... vamos, tenéis que seguirla. Hace música maravillosa. Maravillosa. De hecho... Ahí andará. Luego algún día, cuando estés tan ajetreada que no tengas tiempo para hacer nada, entonces te diré, oye, ¿puedo mandarte trabajo? A veces llora en directo, pero solo a veces. Porque no lo sabéis, pero aparte de hacer música, cocina con cebollas. Pues... para que te crezca la... No, para... Un poco de sentido del humor. Eh. Pero jamás, jamás tendrá un éxito como... Dale. Cómeme los huevos desde atrás Como si fueran un ratimo de uvas Por eso cómeme los huevos desde atrás Como si fueran un ratimo de uvas Por eso cómeme... Y así sucesivamente. Tremendo, tremendo himno tenemos aquí, ¿eh? Vale, vamos a ver, porque aquí debajo... Podríamos poner ya la llave en... ¿Se nos abre algo aquí o no? Pero abre la puerta, niña, ¿no? ¿O qué? Vale, tendremos que abrir por el otro lado entonces Voy a poner la llave ¡Ay! Se me ha olvidado poner la música de ascensor ¡Mierda! Bueno, ahora cuando bajemos otra vez Pondré la música de ascensor Hombre, por supuesto Por supuesto Es nuestro himno a Miyazaki Es nuestra dedicatoria a Miyazaki Hostia, es que claro Tú igual no lo sabes, Sara, pero... Échale una golía a eso cuando tengas un ratejo Si te apetece Y verás otra fazezeta Fata zeta zeta Fata zeta zeta Faceta Ni... Faceta peta zeta pan zeta Panceta faceta peta zeta De hecho, yo debería dejarme de hostias Y ponerme a grabar unas demos De las voces de un tema nuevo Pero, you know El stream es poderoso en mí Que no salgan zurrullos, por favor Me cago en 10, ya está Me cago, hombre, no Se odio mucho Uy, aquí hay algo Ah, mira, esto es para llenarnos la meba Lléname la meba No vengas, pollete No vengas, pollete, por favor, no vengas Hijo de puta, pero, pero, hombre Pero si estaba en Narnia O sea, ha escupido para allá Y me ha dado y me ha matado Venga, hombre No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Eso me ha pasado por no poner la música del ascensor Eh, espero cargar Cuando hemos, efectivamente Hemos cargado aquí Ahora pondremos la música del ascensor Tranquilamente y bajaremos Y lo haremos todo perfecto ¿Verdad que sí? ¡Hola, Cid, Mónico! Eso me pasa por no matar a todo lo que vea Es que, es que, es que Me da un poco de De leyva esto, ¿no? De pereza Ahora sí Vale Vale No es mi estilo, la verdad No porque No porque le falte acción O tal Es que la ambientación Está de putísima madre Pero es que no es mi estilo Tampoco Lo estoy disfrutando Los puzles y eso Me están gustando Pero A ver cómo voy de vida Voy a curarme A ver si es que llevaba una hostia nada más Pero curarme más Vamos a por el pollete Uy, ¿y esto? ¿Desde aquí ya se puede dar? Escupe Escupe desde ahí Espérate que viene el otro también ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Pero me cago en su puta madre! Que si le he cambiado algo De la configuración gráfica No, Cid, no ¿Por qué? Como Adri perezoso ¿Qué simil? ¿Qué he dicho yo? Talim Ya no me acuerdo ¿Qué es lo que he dicho? Se ve más nítido Que en otros streams Pero, hombre Porque yo tengo calidad aquí O sea Uf O sea ¿Tú no estás? ¿Qué te piensas que estás hablando? ¿Con pelencha es el del peral? No, no, no Aquí hay Aquí hay cálite Cid, por favor Pero, espérate ¿Pero nítido bien o nítido mal? ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale ¿Nítido bien o nítido mal? Vale, voy a echarme El puchipuig Primero Soy un gato 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 No me miréis Que soy un gato Ah, vale Perdón, perdón Es que, claro Talim Ten en cuenta Que digo muchas tonterías O sea Hay que atinar A la que A la que te refieres No me des Curullo de mierda Venga, hombre Me cago en la madre Que los va a parir Dame una puta motosierra Dame una puta motosierra Por favor Un arma de verdad No estaría mal, ¿verdad? Luego es que encima Tenemos aquí Nada más Qué mierda Vale No, ¿cuál es el otro? ¿Ves? Tenemos Nos han dado esta ¿Vale? Nos han dado esta ¿Y ahora qué hacemos con esta? Porque esto no dispara Esto no dispara Nada Esto no dispara ¿Cómo disparo esto? Ah, vale Ah, amigo ¿Qué es lo que nos había dado En la meba? Anda 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 ¡Hombre! 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 Claro Eso es otra cosa Eso ya Eso sí ¡Ahí va mi madre Pues yo no sabía eso ¡Hombre! Ahora 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 por favor Crazy Motherfucker chicken Ven para acá Esto es otra cosa Esto es otra cosa Ven para acá Que voy a comer alitas hoy ¿Dónde está el otro? No, no Mierda Mierda Que ellos también comen alitas Espérate que no tengo para curarme No tengo para curarme No tengo para curarme Me cago en Dios Me cago en Dios Me vi a caer Te lo que nos hago Ay La puta Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago ¿Se corta el pitido? Puede ser Hostia, claro Porque lo detecta Hostia, es verdad Porque lo detecta como Lo detecta como ruido Lo detecta como ruido Lo del NVIDIA Broadcast Hostia, es verdad Claro Tiene sentido, ¿eh? No, no, no Pero si estaba poniendo los pitidos de censura Gelas O sea, yo estaba poniendo los pitidos Pero el NVIDIA Broadcast Lo detecta como Lo detecta como Como ruido Y no lo saco, ¿sabes? O sea, no es que me estuviese muteando Es que los estaba Es que hago todo mal ¿Os dais cuenta de que yo hago todo mal? O sea, todo Todo Y si no, preguntarle a Citus Pero todo lo hago mal Todo Y ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner una música Esta ambientación Esta ambientación ¿Sabes? Esta ambientación Se ofrece Para poner un tipo de música Que acompañe un poquillo más A lo que viene siendo El sufrimiento Que nos da esto Así que Vamos a Vamos a poner una música Apropiada Porque la banda sonora del juego Pues no No está a la altura Así que Ven Vamos a poner el Buen Lo muere manco de mierda, muere hola cacahuevo, Nico, ¿cómo estás? espérate que quite la música a mí la envidia de broazcas me gusta me gusta para ciertas cosas el problema que tiene el envidia de broazcas yo por ejemplo el envidia de broazcas le da sobre todo uso porque este verano estaba con el aire acondicionado a toda ventisca y es un aire acondicionado de estos que lo tengo ahí ¿sabes? de estos que son rollo pingüino entonces ¿qué pasa? que el pingüino y Batman no se llevan bien y tuve que poner mediación con el envidia de broazcas ¿en qué acto voy? ni idea ni idea Dark Dragon estoy perdidísimo no sé qué estoy haciendo con mi vida y con mi dinero mi cartera de inversión o sea, ni puta idea si te digo la verdad llevo cuatro o cinco horas jugadas pero voy por aquí escape a ver por ahí por el acto tres voy vale, ahora me puedo curar un poquillo más nos vamos a echar otra ¡pollete! no, no, no vale, pues no me queda para cargar qué malo soy, por Dios vale, vamos a hacer el... ah, vale, este ahora tiene más truquillo vale, eso es, ahí vale, 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 vale vale, vale, eso tiene que ir para el otro lado entonces hay que lo he puesto mal otra vez soy tontismo, eh vale, ahora sí ese estaría vale, y ahora esto es igual que los otros, ¿no? que habíamos hecho antes ah, no, porque esto es gira, eso claro, tiene que ir aquí vale, ahora me faltaría este claro, aquí este no le dan a nadie va a su aire vale, entonces esto aquí aparcado madre mía Dios o sea, es que es que es que yo ahora mismo ¿no? ¿ahora mismo? no vale, pues ya no nos quedan armas he malgastado las armas total y absolutamente porque aquí tampoco tenía ni que ni que venir a ver, lo que lo que es cierto es que la ambientación es la hostia o sea, da asquito el juego el juego da asquito hasta luego hasta luego Mari Carmen oye, ya que ya que han matado los que había aquí vamos a golizmear a ver si me estoy dejando algo por aquí yo creo que no no, no polletes no, polletes zurullos estos son zurullos los polletes son unos y estos son los zurullos espérate que viene otro por el otro lado también vamos, sale nebrando sale nebrando sale nebrando corre plátano corre por el poder del plátano del plátano melón jeje you know ay ya bueno hemos hemos guardado hemos guardado en otra también te digo lo de llevar cuatro manos es bien te dan hambre ¿no? o sea, esto unas chuleticas te apetece ¿no? después de ver esto ¿a quién no le va a gustar? ¿a quién no le va a gustar una chuletica es más la entrada del batisterio que estaba cubierto de tierra y mi abuelo iba con los muros y se coló con una piedra romano 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 Amo yo a ti con el corazón. Alúmame. Alúmame. Alúmame a mí. Si hay de verdad. Alúmame a mí y me duerme. De un momento, por favor. Las nietas, los nietos. No lo hemos heredado a nosotros. Batisterio para los cristianos del siglo I. No hay otro. Te vengo a decir. Puto Fronger, qué crack es el cabrón, ¿eh? O sea, si es que a Fronger hay que quererlo muchísimo también. Vale, vamos allá. ¡Uf! ¡Ay, mira luces! ¡Ay, por aquí habíamos venido antes! Pero claro, no podíamos hacer nada. Como me gusta jugar a las bolas. A las bolas. Quiero jugar a las bolas. Que no son los bolos. Que son las bolas. Ya tenemos otro temazo. Venga. Claro, si hubiese bajado por el otro lado, habíamos llegado aquí directamente. ¿Y ahora qué hacemos con esas bolas? Si es que... Es que es lo que comentaba Pavia también. O sea, tú vas haciendo cosas porque dices... Pues porque voy haciendo cosas. Pero no tienes ni fruta idea de qué estás haciendo, ni por qué, ni para cuándo. Mira cómo está el kilo de trope. O sea, igual alguien sí, porque es más listo que el hambre. Yo que soy más tonto que un bote, pues no me entero. Que no, coño. Odo. Pues nada, tira otra vez para abajo. Salimos mucho, ¿en serio? Salivaré bien. So that's what she said. Por cierto, tremendo set de Lego que estuvo montando ayer Obik en Obik de The Office. Mira, aquí podemos rellenar la ameba. ¡Relléname la ameba! ¡El amebero! Sí llora. Bueno, ¿tienes petardillos de esos para la escopeta o qué? Hace mucho estás tentando tú a la suerte. Es que me gusta a mí tetar a la suerte. La tetación vive arriba, decían. La pistola de balines. Hostia, pero que hacen pupa los balines, ¿eh? También te digo. ¿Qué tengo que llevarlo para allá? Mételo ahí. Bien, perfecto. ¿Qué ha pasado? Rocks SP. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. ¿Sabéis qué? Si es que al final, ¿sabéis quién es bien? Sensei Dani. Sensei Dani que es el que dice, bienveni, we. Pues ya está. ¿Y te olvidas de hostias? Bienveni, we. Tiene pintaza el spawn. A ver. No, la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que yo soy más tonto que un bote. ¡Yola etemis! Muy buenas. Para la gente que le mole este tipo de ambientación. ¿Esto está vivo o está muerto? Pues de frutísima madre, ¿sabes? Para los que les den hambre, ¿cómo anda limpio? Pues también. Que mala gente Twitch, ¿eh? Recomendándote. Recomendándote gente así que, uh. Pues bien. Me alegro de que te pases por aquí, Rocks. Y espero que lo pases bien. That's what matters. ¡En nothing! Un paso más cerca de la creación. ¿De qué creación? De los lejos. Ya está, ya no lo hemos pasado. Vale. Es el Skrond... Es Skrond... Es Skrond... Es Skrondinger. Es Skrondinger. Es el Skrondinger. Que se me escapa el perrete, ya verás. Pues dices, ¿dónde puedes llevar el perrete para que no se te escape? Pues te lo insertas en tu cuerpo. ¿Sabes? Dices, mira. Pero es un perrete con manos. Vale, ¿esto qué es? ¿El Acto 3? ¿Todavía? Sí. No, tío. Putos zurullos. Odio los zurullos estos, ¿eh? O sea, me habría molado más que lo hubiesen dejado en plan de... De sin tener que disparar ni hostias. Eso también es cierto, Talín. ¿Lo desinstalaste del tirón? No me estás... No me estás inspirando confianza, Temis, ¿eh? A ver, es un juego de puzles al fin y al cabo, ¿vale? Y hay que tratarlo como tal. Una de las partes más importantes es el diseño... El diseño del juego, que hay gente para la que será buena y gente para la que no. Bueno, no esperemos... O sea, yo no espero nada de historia. Yo no espero nada de historia que me vuele la cabeza ni nada por el estilo. No, no he pasado de ti. ¡Pollete! ¡Pollete! ¡Suscríbete al canal! Y por lo visto tampoco es un juego muy largo, ¿no? Que es algo que también me llama Scorn, como decía... Como decía Víctor. Hombre, si los tuviese que matar a todos así, bien, ¿sabes? Pero hay zurullos de estos que están animados. Pues yo que sé, son las fiestas de San Cristóbal o algo de eso. Se han bebido un Aquarius, se han venido arriba. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Adrián! Sí, salió ayer, creo que fue, ¿no? ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer, perdón. A taladrar a casa. Soy un poco perro. ¿Qué tal ladrando? No, mierda, me he equivocado. Pensaba que llevaba el otro. El otro. Bueno, en resumen Hay experiencias narrativas En juegos hay experiencias narrativas Y hay experiencias solo Este en este caso es una experiencia Hola, ¿qué tal el juego? Bueno Yo creo que hay mucha gente Que le está cogiendo tirria al juego Porque se pensaban Que era otro estilo de juego A mí Lo cierto es que no me está disgustando Tampoco lo veo como Una obra maestra Ni mucho menos Y tiene cosas que Uff Y sobre todo Si os mola esta ambientación Pues evidentemente Lo vais a gozar muchísimo Si no os mola esta ambientación Pues os vais a decir Pero qué puta mierda Me he instalado Quita Vuelas, vuelas No te hace falta equipaje ¿Sabes? Entra para acá Perdigón ¿Sabéis qué? Se me acaba de ocurrir algo Señoras y señores Preparen el clip Esta pistola Esta pistola Esta pistola no es de perdigones Es de perdigonadas Enfermor de mierda Si hay mucha gente Que seguro Que se queja Y ni siquiera O sea Lo está jugando Del game pass Y chimpum ¿Sabes? Que oye Que mira Y se murió Y a su barco Le llamo Cago en ros No se le sube La pulsación Es ante el chistaco Igual a partir de ahora Tendría que hacer Los Los directos Con chistera Mira como se ha ido Hasta luego Mari Carmen ¿Pero por qué no le doy? Y fallo Porque estoy fallando Tanto ¿Ahí? Me niego A hacer clip De eso Tranqui Yo creo que he visto Alguna foto tuya Con chistera De hecho Está limpio Me suena Que Que Safi Me enseñó Una Me cago Alá Tío 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 No, no, no. No, no, no. Nada, voy a ir ya con toda la sanación para arriba. Vámonos. Pues sabéis a alguien a quien no quiero ver jugando a este juego. A Katisa. Katisa la pobrecica seguramente con este juego sufriría. O sea, sufriría mal. Katisa, no juegues a este juego, por favor. Y mira que ella es muy Doom también, ¿eh? No juegues a este juego. También, no, no, no. Es que yo creo que es el juego anti-Katisa, ¿eh? Yo creo que es un juego anti-Katisa. Que igual no, ¿eh? Igual me equivoco y a Katisa le encanta, ¿sabes? Pero... Vale, por si acaso. Otra cosa no, pero sorprender. Por cierto, Gelas, que voy sacando logros, ¿eh? Te voy a adelantar. Si no lo digo, reviento. Que antes he sacado un logro y no se lo he dicho. Se me ha olvidado. Hostia, a mí el track tuyo a mí me encantó, ¿sabes? A mí el track tuyo a mí me moló muchísimo. No. ah digo a que no sube el ascensor, ya no voy a poner música de ascensos hay que encontrar la chave mira mira como corta el chorizo, venga ahí, fiesta se ha pirado, se ha pirado, bien ¿dónde está lo que ha abierto? es que para orientarte en este juego también, telita, creo que era por aquí esto es lo que hemos abierto es lo que, no sé si fue mantis creo que la que dijo ayer, ¿no? es que claro, como los pasillos son tan distintos, ¿sabes? como para orientarte, ¿sabes? 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 vale, y sacaremos la llave que nos hará falta para el... para el hueco, oh mira, ¿esto qué es? vida o perdigones, perdigones pero si no, no he gastado todavía todos los perdigones me vendría más, mejor que hubiese sido vida tío pero bueno coge, si me sobran perdigones si te gusta la ambientación, sabes diferenciar una roña de otra la madre que te parió a ver esto eso será para la llave, ¿verdad? efectivamente ¡venga, no! voy a morir aquí, lo sabéis, ¿no? encima, claro, tengo que empezar con el arma que no es y como no tarda dos años voy a intentar run for a run, ¿sabes? no, 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 sí voy a morir aquí, lo sabéis no, 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 no voy a morir aquí, ¿verdad? ¿sabes? voy a morir aquí, lo sabéis voy a morir aquí, lo sabéis si teatrarás y si te atras venden por uno va la 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 vende ¿Qué pasa? Está de cojones el juego Está de cojones el juego, sí Qué cabrón Uf, vida Pero dame más, tío ¿Qué me ha dado? ¿Cuatro bolas nada más? Cuatro bolas me ha dado, sí No, no puedes Cada punto de recarga de esos son cuatro y chimpun Igual que los del... Parece un poco otaku, sí Porque no se lava No, no puedes, no puedes No, no puedes No, no puedes No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hostia otra arma nueva otra arma nueva no 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 si no no lo hubiera metido gelas si no lo no lo hubiera metido en la votación directamente para para ver qué os apetecía a vosotros o sea pero si lo he pillado antes no está que la he pillado antes no 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 ¿No lo hemos pillado aquí? Ah, será para abrir también, claro Y me está diciendo, gilipollas, que aquí no tienes para abrir esto No, 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 no Y es eso, llevo bastante mal lo de la orientación aquí también, te lo digo ¿Ya no puedo subir por ahí? Es el que le hemos dado antes Vamos a recargar... Claro, es que no sé cuántas me van a hacer falta Pensé que por aquí está lo de la recarga Ah, no, no, no Pues la he liado La he liado Por hacer el gilipollas Ay Aquí no puedo disparar No, porque no tengo pistolas Estas todavía Vale Eso no lo podemos abrir todavía Y por aquí Voy a intentarlo Pero estaba el trotón de Norfolk Hasta luego Hostia, pero quien Que cojones Me cago en su puta madre ¿Te imaginas que el mapa Fuese que Le arrancas un trozo de piel Que está como en una pared Si es que lo veo No, 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 no Soy inocente Soy inocente Señor trotón Vale Y lo vamos a ir dejando por aquí Así mejor Vale Esto es para llamar al ascensor Y así no hemos gastado Valar de estas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Vale, aquí cogemos la llave Perfecto Aquí es donde cogemos la llave No estoy, no estoy, no estoy, soy inocente Soy inocente, soy inocente, me voy, me voy Que soy un gato, soy un gato, soy un gato inocente No sé dónde estoy Ah, creo que sí sé dónde estoy Que este es el que habíamos hecho antes Vale, ¿y cómo llega hasta aquí? ¿Ahora? Ah, por aquí Aquí es donde está Trotitos Para ver si hay algo más aquí Que se me esté escapando No, no hay nada más Que no hay nada más, que no hay nada más Mientras nuestros labios se quieran besar Que no hay nada más, que no hay nada más Mientras nuestras bocas se quieran besar Ole, qué arte Es verdad, ¿no lo ves que lo llevo grapa en la mano? Mira, mira, gelas ¿Ves? Lo de la derecha es una de mis manos Y las dos del centro También son mías Y lo de la izquierda también O sea Espérate, que era abajo del todo Es si es abajo Y como abajo hay Mira, aquí podemos usarla también Y no hay nada Tío, es que Es que Joder Podrían darme ahí un Mira, voy a entrar en una vagina Vale, hemos entrado en esto Ahí no se ha abierto nada Podemos seguir por aquí Tranquilamente Si pudiera, sí Los que se le hacen solo a dos Son unos parguelas Son unos parguelas Vale Vale Nos falta el último Para poder hacer esto Pero bien, ¿eh? Esperar, que se me ha olvidado Y llevo ya varias, ¿eh? Así Y se marchó Y se marchó Las entrañas O sea O sea Que muy cerca del nepe Mira que si te lo estrujan Y te lo abren ahí En dos, ¿eh? Quita, quita ¿Qué? 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 ¡Aquí estamos! Vamos a la revoltija de donde hemos ido antes. Vamos a la revoltija de donde hemos ido antes. Vamos a la revoltija. Vamos a la revoltija de donde hemos ido. Vamos a la revoltija. Vamos a ver qué hace esto. Vamos a ver qué hace esto. Vamos a la revoltija de donde hemos ido antes. A ver si hemos cargado por lo menos aquí al lado. Que se me había olvidado cargar la pistola. Vamos a ver. Mira si le importa a ese. A ese sí, por lo que sea, sí le ha importado. ¿Cómo está Mr. Petit, bonito? Vamos a ver. 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 Por lo que sea con este no me apetece probar el arma. Ahora te lo miro. ¿Dónde estaba el ascensor? Vale, aquí. Vámonos. Vamos a ver. Meteme cuatro, ¿no? Por lo menos uno, dos, tres. Nada, me mete tres. En esta vida se puede ser de todo menos cansino. No. 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 Ah pues está bien La pistola esta Ay no Ay no espérate Porque no hemos ido La madre que me parió Es que no hemos ido Al sitio donde Tenía que Registrarle las pelotas A este hombre Lo que no sé Si era por dentro O por fuera Será por aquí Vale y ahora para arriba Del todo Si la verdad es que Los puzzles Y eso A mi me están molando O sea Lo que más me está molando Del juego Son los puzzles Y la ambientación Por eso ya no está mal Pero lo vamos a dejar aquí Y ya Si eso Mañana Le azurrimos Una pizca más Mañana ha pasado Esta noche Otro miro Vamos a terminar Este puzzle Que lo tenemos Ya casi terminado Vamos a terminar Vamos a terminar Ya está Tosquísima no, lo siguiente O sea, está fatal implementada para mi gusto O sea, desde mi punto de vista La parte shooter sobra 100% Creo que es total y absolutamente innecesaria A ver que esto se está llenando de mierda ¿Es buena? No, lo anterior es esto ¿Es buena? No, una mierda Míralo ¿Dónde le hemos puesto la cabeza? ¡Olé! Míralo Me ha bajado un punto de vida El hijo de la grandísima ¡Hola Crow! ¡Buenico! ¡Muchísimas gracias! Vale, con esto se supone que terminamos el acto ¿No? Muchísimas gracias por ese... Por ese sub... Hi a la buena gente Y a José Ro también ¡Qué cabrón! Te das cuenta de que has hecho un buen chiste Dice Hola Ricky ¿Cómo estás Ricky Nillo? Es el Ricky Nillo bonito De mis palabras favoritas ¿Qué tal el juego? Bueno No está mal Pero bien tampoco Lo estábamos hablando antes La parte de los puzzles Y la ambientación bastante chula Pero... Pero la parte shooter le sobra 100% Y... Y es eso Historia cero ¿Quieres acabar el Nioh 2? ¿Por qué te haces eso Crow? ¿Por qué te haces eso de querer acabar el Nioh 2? Exacto Le venía bien... Algo Cualquier caso Cualquier cosa Que alguien llame a alguien Que alguien llame a alguien para contar algo ¿Sabes? Es que... O sea Tú date cuenta que es que yo creo que Ni le han puesto nombre a los... A los logros Porque es en plan de ¿Para qué? ¿No? Vale Ahora sí ¿No? Ahora sí estamos aquí Acto 5 ¿No? ¿Qué? Lo vamos a dejar aquí Creo que es un buen momento para dejarlo Vamos a ver si hay alguna... Alguna mierda de estas de vida O algo aquí debajo Que parece que quiere que nos olvidemos de pasar por aquí No Lo que es el diseño La arquitectura Y todo eso La verdad es que es un pasote O sea Como decíamos antes Para los enfermos que les guste esto Está de puta madre Y muy cuidado Es que da mal rollo O sea Es un juego que da mal rollo Tú fíjate tío Pero... Pero la parte La parte de shooter Yo creo que se ha cargado El... El juego bastante O sea O sea Llamadme loco Sobre todo Hasta que consigues las pistolas ¿No? Yo dos pudo contigo Pues muchísimas gracias Crow por pasar a saludar Se agradece mil Me apetece lanzarte una lata de tomate Oye Pues ahora tengo hambre ¿Sabes? A ver si podemos hacer algún tipo de save O algo Mira la muralla de los dovaquines ¿Sabes? 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 Hay que meter algo ¿Qué esperabas? What did you expect? Hostia puta Ah, vale, que nos han quitado el... ¿El este o qué? Espérate, otra vez, otra vez Me apetecía Espérate que voy otra vez, ¿eh? Espérate que voy otra vez De no tener ni puta idea de lo que estás haciendo. Y es en plan, pues voy a tocar botones así porque sí. Tú toca cosas, algo pasará. No, no. Ah, munición. Dame munición. Ah, y vida también. Guay. A ver si me da algo más de la mitad de los bolos esos. Vale, guay. Y esto será para colocarlo aquí seguramente, ¿no? Qué bonitos son, ¿eh? Vale, ahí no lo puedo meter. Vale, si ese está funcionando. A ver si es eso. Y ya está. Creo que mi cabeza ya ha llegado a ir donde iba. Pues yo veo esto y lo que me dan ganas es de ponerlo aquí. Pero no me deja ponerlo. Pero claro, aquí estoy atrapado. Hola gatiti, bonita, ¿cómo estás? Y hola tankermin, muy buenas también. ¿Se te parece a ti por la mañana cuando te levantas? ¿El niño de Desestrandir? Hostia, es verdad el niño del Desestrandir, ¿eh? Tal cual. Sí, 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 ya te leo, ya te leo, gatete, perdona, que estaba yo aquí centrado en esto. ¿Cómo estás tú, gatete? Bonita. De hecho, vamos a hacer una ronda de promos. A Mr. Petit, por ejemplo. A gatete. Mira los que bonicos. Es tan sexy que le impide el EMP. En mi sextitud. ¿Qué tal por venidor, gatete? ¡Gatete! A ver si tengo que meter aquí algo más. No, ¿verdad? ¿Hay algo que he liado aquí? De la garganta, no jodas. Claro, tanta fiesta por allí y por venidor. Que no es Benidorm, es Benidorm. Ahora vamos a usar el que no tiene munición. Pero es que no me deja ni quitarle la sangre ya ni nada, ¿eh? Este, en fin de avenido el marido a verte. Oye, pues de puta madre. Seguro que habéis estado ahí más a gusto que en brazos. O en brazos directamente, ¿verdad? Puede que esté en la Murabi-Dabi. Totalmente, pero bueno. O sea, yo pensaba que estabas en Benidorm. ¿Era en Benidorm o en Torrevieja? Es que ya no me acuerdo. A partir de las cuatro de la mañana hay muchos zombies. Totalmente. Ah, en Torrevieja era. Vale, 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 vale. Vale, eso no sé qué hemos hecho con esto. Pero he podido seguir dándole. Vale, bien. Y ahora se me ha abierto algo más. No, Torrevieja también es algo muy súper turístico, ¿no? Este es el elegido de Chosen One. El Chosen Juan. Mira el Chosen Juan. Vamos para allá. Espérate que tenemos que sacar la morcilla primero. Odo. Enhorabuena. Ha sido niño. Enhorabuena. Ha sido engendro. Ahora sí. Mejorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.